En el corazón de Silicon Valley hay una casa que respira ilusiones de éxito a través de sus huéspedes, emprendedores recién llegados de todo el planeta para sacar adelante sus sueños tecnológicos. El alojamiento cuesta casi la mitad del precio medio en la zona, pero Federico Leguizamo, gerente argentino de Startup Embassy, explica que el albergue es más que un hospedaje. No se trata solamente de que los emprendedores puedan venir a la casa a un coste más asequible, sino que también de que puedan compartir las experiencias con otros emprendedores que están en situaciones similares y que quieren dar el salto a Silicon Valley. Leguizamo destaca que en Startup Embassy se generan sinergias que a menudo desembocan en empresas tecnológicas de éxito como Mashken. Por Startup Embassy han pasado más de 300 personas a lo largo de cinco años. Además, esta Hacker House, como se denomina a los espacios para emprendedores tecnológicos, también se destaca por ofrecer talleres con expertos. Mariano Marina, emprendedor que llegó hace dos semanas desde Barcelona, agradece poder compartir el espacio de trabajo con otros creadores. Y el poder hablar de tu proyecto también te ayuda a decir, bueno, pues a la gente le parece bien, te da su punto de vista. El mexicano Jesús Navarrete, que lleva tres años en Palo Alto, explica la dinámica de intercambio que él vivió en la casa. Entre todos nos compartimos el conocimiento. O sea, los errores que uno cometía, rápido decía, ok, no cometen este error y háganlo así mejor. Entonces nos íbamos ahorrando tiempo. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard explica que tres de cada cuatro compañías emergentes, o Startups, fracasan. Pero en esta casa el éxito de uno lo celebran todos. Arturo Martínez, Voz de América, Silicon Valley. Arturo Martínez, Voz de América.